En un mundo donde la magia es el principal factor de vida, existió un mago todopoderoso que salvó hace mucho tiempo atrás a uno de los reinos del ataque de un demonio, específicamente el reino trébol. Fue tanta la hazaña realizada por este mismo que se convirtió en una leyenda y se consideró como el rey mago. Ahora muchos años después de este hecho histórico, existe un chico que quiere convertirse en el nuevo rey mago todopoderoso. Pero hay un pequeñísimo problema, el pendejo no tiene poderes mágicos. Igual, vamos a conocer la historia de nuestro pendejo protagonista. Hola, hola y carnales, de anime en gomen, ¿cómo están? Yo soy Woody y este es el resumen de Black Clover en unos minutos. En una humilde iglesia de una pequeña aldea llamada Hague, fueron abandonados dos bebés quienes fueron acogidos y cuidados por este sacerdote, quien se convirtió en su padre adoptivo. Rápidamente se percató de que ambos bebés eran diferentes entre sí, tanto en apariencia como en personalidad. Uno era un albino pendejo y el otro era un fachero facherito. Pasaron 15 años de aquel momento en donde los bebés llegaron a la iglesia. Y acá conocemos a Asta, nuestro pendejo protagonista. Un chico bastante hiperactivo y gritona, y que tiene como sueño principal convertirse en el rey mago. Aunque también tiene como segundo sueño casarse y cogerse a una monja de la iglesia. Esta le dice que no puede ser, ya que su deber es cumplir con la iglesia. Pobre pendejo. Y aunque el sueño de este baboso es convertirse en el rey demonio, esta misión es casi imposible para alguien como él. Ya que no maneja la magia de ninguna forma, a diferencia del otro chico con el que fue abandonado, Juno. Quien a su corta edad maneja la magia de manera excepcional, al punto que abusa de su poder. Y para la opinión popular tiene muchísimo potencial, a diferencia de esta cosa, Asta. Quien siempre es apuntado y criticado por su pobre poder mágico. El cual es nulo básicamente, el tipo no tiene nada de poder. Pero esta situación nunca detuvo al gritona. Y al contrario lo influyó de manera positiva, dedicándose a entrenar arduamente a diario con el único fin de conseguir su objetivo. Ser el rey mago. Ahora bien, existe una ceremonia que se realiza cada año, pero con magia. En donde chicos de temprana edad, específicamente de 15 años, reciben un libro de magia denominado Grimorio. Dicho Grimorio es sumamente importante, ya que ayudan a sus portadores a controlar su magia. Y aunque Asta estaba muy emocionado, ya que creía que gracias al Grimorio que recibiría, lograría por fin poder controlar su magia. Él no recibe nada. Esto ya no es gracioso. Esto es triste. Y encima, para su perra mala suerte, tiene que ver como el conceso de Juno recibe nada más y nada menos que el Grimorio del Trébol de Cuatro Hojas. El mismo que utilizó el antiguo rey mago de la leyenda. Aunque no todo saldría mal para el pendejo de Asta. Ya que al terminar la ceremonia, Juno es emboscado por un antiguo caballero mágico. Quien quiere robarle su Grimorio para poder venderlo. Aunque logra movilizar a Juno, el pendejo Gritona hace su aparición. Pero solo recibe una paliza. Esta misma paliza y el apoyo por parte de Juno hacen que el Gritón se enoje y expulse todo su poder que llevaba en su interior. Logrando que apareciera su tan ansioso Grimorio. Pero no cualquier Grimorio, sino el mismísimo cabrón Grimorio. De cinco hojas, todo demoníaco, todo mamatísimo. Ahora sí, sacaste el boleto, pendejo. Y junto a la espada que también fue otorgada con este Grimorio. Le mete un chingadazo al antiguo caballero mágico. Que lo deja viendo pajaritos. Algo que agregar es que la espada de Asta es antimagia. Quiere decir que tiene capacidad de poder anular la magia. Desde ese día empezará la carrera entre Asta y Juno. Por el puesto del rey mago. Porque sí, Juno también tiene como objetivo convertirse en el rey mago. Así que acá dará inicio a una gran rivalidad entre estos dos pendejos. Pasaron los días y se acerca el día de examen para convertirse en caballero mágico. Al cual Asta y Juno deben de presentarse para lograr su objetivo. Para resumirte que son los caballeros mágicos. Simplemente son magos que surgieron gracias al antiguo rey. Y su deber como caballeros es defender con su vida al reino. Y no solo eso, sino que existen varios tipos de órdenes o facciones. A los cuales puedes unirte para ser un caballero mágico. Dichas órdenes son muy distintos entre sí. Y priorizan diferentes aspectos del mago que vaya a postularse en el examen de caballero mágico. Para que concuerden con su filosofía. Además de competir entre ellos para ser la mejor orden del reino. Y tener un capitán que lidere esta misma. En total son nueve órdenes. Hasta Juno emprenden su viaje hacia la capital del reino. Con el fin de poder presentarse al examen. Y como la distancia entre el pueblucho donde vivían. Y la capital era bastante importante. Tuvieron demasiado tiempo para poder competir durante el camino. Uff, de verdad son como Naruto y Sasuke. Estos conches sumaris. De esa forma logran llegar a la capital. Y todo es relativamente nuevo para los jóvenes pendejos. Normal, vivían en un pueblo en donde la iglesia era lo más destacado de ahí. Así que logran anotarse y se preparan para realizar el examen. Una vez en el lugar, el pendejo de Asta. Luego de ser perseguido por unos pájaros que detectaban su falta de poder mágico. Choca con este real hijo de fruta. Todo mamado, todo mamadito. Llamado Yami. Quien es nada más y nada menos que el capitán de una de las nueve órdenes. Específicamente la orden de los toros negros. Además, conocemos al resto de capitanes de las otras ocho órdenes restantes. Que te las presento ahora mismo. No sé el silba. El capitán de la orden de las águilas plateadas. Fue Goleon Vermilion. El capitán de la orden de los leones carmesís. Jagd Ripper. Que carajos con su nombre. El capitán de la orden de las mantis verdes. Charlotte Roselier. La capitana de la orden de las rosas azules. Gouldre Poise. El gordito superhéroe. El capitán de la orden de las orcas moradas. Dorothy Usworth. La capitana de la orden de los pavos reales Coral. Real Boyz Moritur. Un chiquillo de solo 19 años. Quien es el capitán de la orden de los ciervos celestes. Y por último. El capitán de la mejor de la orden de todas. William Van Gans. Capitán de la orden del amanecer dorado. Todos estos capitanes deberán elegir a qué pendejo unirán a sus órdenes. Y en caso de que sean varios quienes quieran al mismo. El pendejo tendrá que decidir a qué orden entrará. Antes de empezar el examen. El pendejo de Asta hace un amigo. Que es este otro pendejo. Quien se llama Zeke. Pero le vamos a llamar Fuja. Fuja. Acompañará a Asta en las diferentes pruebas del examen. En donde el pendejo hará mal casi todas. Debido a que no tiene nada de poder mágico. Pero quedaba la última prueba. En donde nuestro protagonista pueda destacar. La prueba de combate. Y acá el hijo de fruta de Fuja. Revela que estuvo al lado de Asta desde un principio. Para escogerlo en la prueba de combate. Y obtener una victoria fácil. Y que lo haga destacar. Pero el plan se le va bien a la berenjena. Ya que Asta le mete la paliza de su vida. Ay pero que espadota compadre. Que lo deja sin ganas de decir Fuja. Por su parte Juno. Luego de que este pendejo lo quisiera humillar por ser plebeyo. Y no ser digno de su grimorio de cuatro hojas. El que lo humilla es Juno. Quien lo deja en el mismo estado que Fuja. Una vez finalizadas las pruebas. Llegó el momento que todos esperaban. La hora de ser seleccionado por una orden. Y muchos empiezan a quedar afuera. Pero cuando es el turno de Juno. Todos los capitanes de las órdenes levantan su mano. Algo que era de esperarse. Pero igualmente sorprendente. El hijo de fruta de Juno. No se anda con jueguitos. Así que elige unirse a la orden más fuerte de todas. El amanecer dorado. Y ahora si. Cuando llega el momento del frota. Al pendejo de Asta. No lo quiere nadie. Como todos nosotros el 14 de febrero. Y si tienes novia. Espero que se te caiga la pija. Como Asta no tiene poder mágico. Ningún capitán eleve potencial. Aunque no digamos ninguno. Ya que hay uno que se levanta la mano. Y es este boy Shesumare. El todopoderoso Yami. Que si ve que el enano gritón. Tiene algo de interesante. Por lo tanto decide unirlo a su orden. La de los toros negros. O también conocida como la peor orden de todas. Bueno nuestro prota. Al menos tiene salud. Y está bien pinche mamado. Así que ve. Pobre tipo. Pobre tipo. Oye antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces te haré una galletita. Ok. Dos galletitas. Pero por favor suscríbete. Que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Ya en la orden de los toros negros. Hasta en su bienvenida. Ya conoce que es lo que le depara con sus compañeros nuevos. Y al igual que con los capitanes. Ahora te los voy a presentar. Ya que nos acompañarán a lo largo de la historia. Gordona. Como el mimo que habla ribajo. Y da mucho miedo. Vanessa grande. Su teta. Vanessa enótica. Una milf que está uff. Y le mete mucho amor al alcohol. Luke. Otro enano loco. Pero a este le encanta pelear. Gouch. Un pendejo que está obsesionado con su hermanita menor. Ah sin comentarios. Charmy. Una enana que come como 100 personas. Grey. Un gordo enorme que da el mismo miedo que el mimo. Magna. Un tipo delincuente con problemas de ira. Y por último. Pero no menos importante. Este pendejo llamado Finral. Un tipo que supuestamente es popular entre las mujeres. Toda esta banda de inadaptados conforman la orden de los toros negros. Ahora se entiende por qué es la peor de todas. Como ritual de iniciación. Hasta debe de pasar una prueba del pendejo delincuente. Que consiste en esquivar una de sus habilidades o devolverla. Y el prota con la ayuda de su espadota. Ay que espada. Logra pasar la prueba sin problemas. Por su parte. Juno es recibido por este cuatro ojos. Que dice no tenerle fe. Ya que es un plebeyo. Y todas esas mamadas. Mejor sigamos con hasta. El pendejo mientras recorría y conocía la base. Se topa con Noelle. Una pendeja albina novata. Que proviene de una de las familias más prestigiosas. Nobles. Y poderosas del reino. Aunque ella es. Como así decirlo. La oveja negra de esa familia. Ya que no puede controlar bien su poder mágico. Debido a esa situación. Siempre sufrió acoso y burla. Por parte de sus hermanos. Y otros nobles. Es por eso. Que una tarde que entrenaba a escondidas. Es descubierta por Asta. Noelle pensando. Que Asta sería otro. Que se burlaría de ella. Deseta todo su poder. Descontroladamente. Pero al final queda sorprendida. Cuando el pendejo gritón. Lejos de burlarse. La elogia debido a su enorme poder. Así empezando. El romance. Que la albina sentiría. Por el pendejo de Asta. Al día siguiente. Mientras a nuestros jóvenes. Estaban tranquilos. En su base. El conchazo mare de Yami. Pierde una apuesta. Con este viejo. Por lo que debe de cazar jabalíes. O para el vegestorio. Pero para algo. Tiene a sus pendejos. De la orden. ¿No? Así que les encarga. La caza de jabalís. Como la primera misión. Que realizarán. Asta en Oel. Además de ser acompañados. Por Magna. Y aunque al principio. La cacería de jabalís. Era solo eso. Una cacería. Todo se complica. Cuando ven que en la ciudad. De donde proviene el viejo. Ha sido asaltada. Por un grupo de magos. Y como no pueden quedarse. Con los brazos cruzados. Deciden ir a investigar. Cuando entran. Encuentran a la gente. Que ha sido secuestrada. Y a este mago albino. Quien es el líder de los secuestradores. Este cabrón. Estaba en esa aldea. Buscando una especie. De joya mágica. Así que el grupo de tres. Decide enfrentarlo. Al principio. Las cosas. No salían como esperaban. Debido a que había. Mucha diferencia de magia. Entre los magos invasores. Y bueno. No él. Pero esta última. Cuando presencia. La desesperación de la gente. Y como todos dependen de ella. Logra desbloquear. Un nuevo hechizo. Que le permitió. Crear una barrera de agua gigantesca. Alrededor de la gente. Ahora sí. El enano gritón. Y el pandillero. Sin la preocupación de la gente. Se mandan a los vergasos. Con los magos invasores. Y aunque parece. Que no los van a derrotar. Al punto de que Magna. Pensaba en rendirse. Por la diferencia de poder. Hasta como toda su vida. No decide rendirse. Y gracias a esta motivación. Y a un poco de estrategia. Consigan acabar con el mago. Y sus súbditos. Cuando llega la hora de interrogarlo. Para poder saldar deudas. Lo único que el mago albino suelta. Es que ellos trabajan para alguien más. Antes de congelar todo su cuerpo. Y suicidarse. Con el fin de no soltar más información. De ninguna manera. Este pajarito. Que es su madre. Aparece con la joya mágica. Que el mago pendejo estaba buscando. En realidad. Este pajarito cabrón. Lo estuvo siguiendo. Al pendejo de hasta. Desde el examen. Y parece que le va a ser de utilidad. Ya lo descubriremos más adelante. Al parecer. Dicha joya. Era importante. Para alguien más. Pero no se nos revela a quién. Los pendejos vuelven a la base. Y se topan con el hijo de fruta de Yami. Que les muestra. Que ganaron una estrella. Por su misión completada. Pero. ¿Por qué le dieron una estrella a Yami. Por la misión? Fácil. A cada orden. Se les otorga una estrella. Por cada misión bien realizada. De esta forma. La orden que tenga más estrellas. Será la que más prestigio tendrá. Ya que eso significa. Que es la que mejor cumple. A la hora de completar misiones. Por ejemplo. Nuestra orden de los. TOROS. Tiene la increíble cantidad. De menos 30 estrellas. De verdad. Son la peor orden cabrón. Llega el día de la paga. Y el hijo de su buena madre de Yami. Además de pagar. Les da el día libre. Para que puedan disfrutar de su dinero. Y unas buenas cariñosas. Hasta por su parte. Les mandó casi todo el dinero a su iglesia. Por otro lado. La mil buen nota. Sugiere que vayan al mercado de la ciudad. A buscar si hay algo que les interese. Aunque en realidad van al mercado negro. Cuando llegan. Se topan con el hijo de fruta de Fuja. Quien al final terminó entrando a la orden que más odiaba. La de la mantis verde. Pobre pendejo. Fuja. Y hasta terminan en una competencia. Luego de que este flaco cabrón. Le robara una bolsa. A una viejita. Del mercado negro. Y aunque es el enano gritón. Quien la recupera. Al final se revela. Que no era una vieja normal. Sino que el mismese. Ojo. Es su mare mamalón. Del rey mago disfrazado. Que andaba de chill por ahí. Buscando nuevos tipos de magia. Por su parte. Juno está en una misión. Acompañado de esta mamacita. Llamada Mimosa. Que es la prima de Noel. Y al parecer. Está enamorada del pendejo de Asta. Mierda mamá. Huevo. Este enano pendejo. Ya tiene dos morras. Y yo. Momento. Yo te tengo a ti chiquita. Manuela nunca me dejes. Este cuatro ojos. Se llama Klaus. Y vendría a ser. Como el magna de los toros negros. El grupito de tres. Estaba escoltando. A este pendejo rubio. Que había recibido en el examen. Una paliza de Juno. Parece que el rubio. Tiene planeado hacer las paces. Con nuestro muchacho. Así que le pide ir a conocer el pueblo. De donde él proviene. Esto huele muy mal. Y hoy día si me bañé. Cuando llegan. Todo parece que va bien. Hasta que secuestran a la pobre monjita Lily. Juno se lanza para ir a su rescate. A pesar de que Klaus les ordenó irse. Cuando encuentra a los secuestradores. Les reviente el hocico. Y el último. El que tenía secuestrado a la monjita. Es derrotado por Klaus. Que se enteró de todo el plan. Luego de interrogar a Rubio. Sabiendo que éste tramaba algo. Debido a que había quedado resentido. Por la pelea del examen. Gracias a su hazaña. Recibieron como recompensa. Una estrellita. Unos días después. El rey mago. Les pide a las órdenes. De nuestros jóvenes. Que vayan a investigar. Una mazmorra. Que se encuentra entre el reino del trébol. Y el reino de diamante. Donde al parecer. Se esconde en tesoros. Y hechizos interesantes. Por lo que el gritón. Va en compañía de Noel. Y Luke. Juno por su parte. Va en compañía del cuatro ojos. Y de la. Mamoseta de mi moza. Nuestro grupito. Entra a la mazmorra. Todos juntos. Pero rápido. El pendejo rubio. Se separa de los otros dos. Debido a que siente la presencia. De otros individuos. Y como este pendejo. Le encanta pelear. Se manda a buscar pelea. Hasta ahí. Noel no duran nada solos. Y caen rápidamente en una trampa. Pero son salvados por el grupito de Juno. Para su suerte. Estos en vez de juntarse. Y trabajar por el mismo objetivo. Deciden competir. Para ver que grupo. Encuentra primero la habitación secreta. En donde están los tesoros que buscan. Por su parte. Nos enteramos. Que gente del reino de diamante. También se encuentra en la mazmorra. Por lo que Luke. Se topa con uno de ellos. Un tipo llamado Lotus. Este enano se lanza a lo pendejo. Y rápidamente. Es superado por Lotus. Además de poco a poco. Sentir que su energía. Estaba disminuyendo. Pero esto lejos de debilitarlo. Lo motiva. Y lo pone todo loco. Y acá conocemos. Sobre su pasado. Y por qué le encanta pelear. Resulta que el chico rubio. Tiene traumas. Debido a que era acosado. Y buleado por la nobleza. Hasta que un día. Asesinó a un integrante de esta. Y su madre. Se puso contenta por él. Aunque luego murió. Dejando al pobre Luke solitario. Y con la idea en la cabeza. De que está solo en el mundo. Y la única forma de sobrevivir. Es peleando. Y valiéndose por sí solo. Pero este pequeño rubio. No contaba con que un enano gritón. Le haría cambiar esa idea de su cabeza. Hasta le deja en claro a Luke. Luke que no está solo en el mundo. Desde que se unió a los toros negros. Ya que ellos siempre van a estar para ayudarlo. Ahora sí. Con la nueva motivación. El grupito de 13 trabaja en conjunto. Y logran derrotar al huesudo de Lotus. En cuestión de minutos. Aunque este hijo de fruta. Se escapa en ese auto hecho de humo. Todo mamalón. Una nueva amenaza aparece. Pero esta vez. Se contra el grupo de Juno. Este hijo de fruta. Llamado Mars. Lastima a la mamacita de Mimosa. Y tiene una pelea con Juno. Y la peli azul. Aunque les pegó una acogida. Como la de Mania a Brasil en el 2014. Este tipo está re OP. Igual tiene algo de sentido. Ya que este diamantito de Minecraft. Fue sometido desde chico. A una especie de campo de concentración. Del reino de diamante. En donde junto a otros chicos de su edad. Eran sometidos a experimentos. Para competir entre ellos. Con el objetivo de que solo el más fuerte. Quede con vida. Y este hijo de fruta. Termina matando. A su mejor amiga. La ley del más fuerte. En su máxima expresión. Pero cuando está por acabar con Juno. Aparece el pendejo gritón. Para salvarlo. Gracias a su espada antimagia. Le pega a una señora acogida. Al diamante puntiagudo. Hasta el punto. De derrotarlo. Santa madre del señor. Cuando por fin. Logran inspeccionar la habitación secreta. Se encuentran con una cantidad absurda. De tesoros y artefactos extraños. Uno de esos es este pergamino. Que Juno toma. Y al inspeccionarlo. Este pasa su escritura. Al grimorio de cuatro hojas. El diamantito hijo de fruta. Vuelve a levantarse. Para un segundo round. Y como no es tan pendejo. Aprendió a cómo neutralizar a Asta. Y al resto del grupo. Y le habría salido bien el plan. Si no hubiera sido. Que en ese lugar. Se encontraba otra espada mágica. La cual era más ágil. Que la anterior. Debido a su forma. Y con otra utilidad. La cual le permitía. Utilizar la magia de alguien más. Ya guión. Deja de aparecer cabrón. Por lo que otra vez. El enano gritón. Deja debilitado al albino a puntiagudo. Hasta queda herido de gravedad. Por lo que Juno. Con la ayuda de esta hada. Que apareció. Gracias al hechizo del pergamino. Maldito guión. Logra derrotar. Ahora sí. Al diamante de Minecraft. Y antes de que la mazmorra se desmorone. Escapan de ahí. Las cosas. No salieron tan bien. Ya que Lotus. Logró lutear parte de la mazmorra. Y rescatar al diamante puntiagudo. Klaus decide dejar de lado. Su idea de noble sobre plebeyos. Y se hace gran amigo de Asta y Juno. Ay pero que bonita amistad. Muchos me preguntan. ¿Dónde puedo comprar? Mangas. Ropa de anime. Figuritas suculentas. De las mejores waifus. Básicamente. Mercancía de anime. En la descripción. Te estaré dejando. Las mejores tiendas. Con los mejores precios. Para que puedas comprar. Todo lo que estás buscando. ¿Todo? Sí. Absolutamente todo. Y con todo. Me refiero a todo. Y solamente por hoy día. Obtendrás. Los mejores descuentos. Los días pasaron. Y debido a su gran hazaña. Ambos grupos. Son llamados por el mismísimo rey mago. Para que cuenten lo sucedido. Acá ambos grupos se encuentran. Y nos enteramos. Que lo amamos. Soy lo de mi masa. Si siente algo por nuestro prota. Al igual que la pendeja de Noelia. Aunque esta última. No le entiende. En fin. Mujeres. El rey mago. Al escuchar la historia. De la pelea. Y conocer toda la nueva magia. Que aprendieron los dos jóvenes. Como la hada de Juno. Que es uno de los cuatro espíritus legendarios. O la espada de Asta. Que absorbe energía. Queda sorprendido. Y decide invitarlos. A una ceremonia para celebrar. Ya en la ceremonia. La mayoría de los magos. Son de realeza. Por lo que no reciben de buena manera. A Asta y compañía. Mientras comían. Los hermanos de Noel. Empiezan a molestarla. Como lo hacían en un pasado. Pero esta vez. No contaban con el enano gritón de Asta. Y casi casi. Se arma la Civil War. De magia. Pero todo fue frenado. Cuando entró un mensajero a la sala. Gritando que la capital del reino. Estaba bajo ataque. El responsable de este ataque. Es este parchecito. Que tiene la habilidad de invocar zombies. Hasta sin pensarlo. Se manda al desmadre. Acompañado de uno de los integrantes. De los leones carmesis. Un chico llamado Leopold. Quien lo considera. Su nuevo rival. El resto de magos. Que quedaron en la sala. Y dan un plan. Comandado por Fuegoleon. El capitán de los leones carmesis. Por lo que terminan. Separándose en grupos. Para lidiar mejor con la situación. El parchecito. Estaba por acabar. Con una pobre nenita. Cuando llega el enano gritón. Para salvarla. Hasta comienza a pelear. Contra los zombies. Creados por el loco. Y solo logra dispersar los ataques. Ya que debe de defender a la chamaca. Noel. Luego de dudar. Y ser regañada por Fuegoleon. Toma valor. Y protege. Con una burbuja de agua. A la nenita. Por lo que ahora si. Hasta tiene pista libre. Para darse de madrazos. Con los zombies. Pero parchecito no se queda quieto. Y empieza a complicar. Hasta con zombies. Que atacan a distancia. Pero en ese momento. Es ayudado por el mismísimo Fuegoleon. Luego de una charla con parchecito. Nos enteramos que este loco. Pertenecía al reino del trébol. Más específicamente. A la orden de las orcas moradas. Pero fue desterrado. Debido a que su magia. Es fuera de lo normal. Por lo que desde ese momento. Quedó resentido. Y por eso decidió atacar al reino. Lo malo es que el pendejo. Terminó siendo derrotado. Y capturado fácilmente. Ahora con esta amenaza terminada. Vuelve a aparecer otra amenaza. Ya que parchecito. No era tan pendejo. Y no estaba atacando solo a la ciudad. Una extraña magia. Manda a la mayoría de los caballeros mágicos. Lejos de la ciudad. Por lo que esta bruja. Con su magia. Empieza a robarle la energía vital. A las personas. Al más estilo de Cell. Juno. Que se salvó de ser transportado. Pelea con esta bruja. Y con la ayuda de Charmy. La cual se vio amenazada. Pensando de que le iban a quitar su comida. Logran derrotarla. Además. La enana. Se enamora de Juno. Mientras esto pasaba. Fue Golion. Es transportado. A otra ubicación rara. En donde parece reconocer a alguien que estaba ahí. El enano Griton. Logra encontrar al hijo de fruta de los portales. Y lo golpea. Revelando su identidad. A todo esto. El mismísimo rey del reino. No confundir con el rey mago. Que es Julius. Está el rey. Y el rey mago. El rey es un gordo de mierda. Mientras el rey mago. Pues es el más god de todos. Ok. El rey. Un viejo hijo de fruta. Que no está haciendo absolutamente nada. Ya que nunca hace nada. Solo está descansando en su castillo. Esperando a que todo se resuelva por sí solo. Fue Golion. Es devuelto a través de otro portal. Pero ahora sin un brazo. Y todo lastimado. Hasta y compañía. Logran acorralar a Parchecito. Y a Loco de los portales. Pero en ese momento. Aparecen más villanos para ayudarlos. Hasta y su grupo logran enfrentarlos. Aguantándolos hasta que aparecieron los caballeros mágicos. Que habían sido transportados a lejos de la ciudad. Sin embargo. El grupo de los malos. A quienes se autodenominan. El Ojo de la Noche Blanca. Lograron escapar. Y con Hasta capturado. Aunque algunos de los capitanes de la nobleza. No quieren arriesgar su vida. Por un simple plebeyo. Y dicen que no irán a rescatarlo. Pero ¿saben qué? Al pendejo de Hasta. Lo va a rescatar. El mismísimo rey mago Julius. Ese Gonche Sumare. Le pega terrible baile al grupo de villanos. Para luego preguntarle sobre esta tabla rara. Que contiene gemas importantes. Pero antes que puedan decir nada. Aparece este otro cabrón. Que logra rescatar a todo el grupito de villanos. A excepción de uno. Que el rey mago logró retener. Ahora sí. Se viene la interrogación. Al estilo medieval. El rey mago. Logró reconocer. El que fue Goleon. Tenía en su collar. Una de las joyas. Que el ojo de la noche blanca. Estaba buscando. Por esa razón. Fue atacado. Y robado. La duda que se maneja. Es que pasará. Cuando logren completar. Las joyas restantes. Y la tabla que vimos anteriormente. Además. El Gonche Sumare del rey mago. Le comunicó al reino. Que le declaró la guerra. Al ojo de la noche blanca. Por otro lado. El Snoop Dog albino. Que rescató a sus compañeros. Parece ser el líder del grupo. Y su único fin. Es destruir al reino del trébol. Para poder. Construir. Uno nuevo. Desde cero. Hasta recibe vacaciones. Luego de sus peleas. En la capital. Por lo que. Finral. Se lo lleva. A tener una cita triple. Acompañado. Del loco de Luke. Aunque la cita. Termina siendo un desastre. Ya que ninguno de los dos. Pendejos. Sabe como ligar a las mamacitas. La celosa de Noel. Que había seguido. Al grupito de tres. Con el fin de ver. Que pasaba con esto. Se alegra. Al ver que la cita. Estaba yendo mal. Pero rápidamente. Se pone celosa. Ya que el enano gritón. Logró entablar una conversación. Con una de las chicas. Más específicamente. Con esta pelirroja. Llamada Rebeca. Ambos dialogan. Del tema de cómo lidiar con hermanos. Ya que los dos. Tienen la misma cantidad. Cinco en total. Mientras charlaban. Un borracho. Viene a molestar a Rebeca. Así que nuestro pendejo. La defiende. Haciendo que esta. Se sienta más atraída por él. Por esa razón. Le pregunta al enano. Si siente algo por alguien. A lo que hasta responde que sí. Sin pensarlo. No seas como el pendejo de Iruma. Por favor. A todo esto. La p*** de Noelle. Estaba escuchando la conversación a escondidas. Por lo que pensó que hasta. Se estaba refiriendo a ella. Y no a la hermana Lily. Llega la otra quincena. Y al igual que como la otra vez. Yami le da a su orden. El día libre. Para poder disfrutar de su dinero. Por lo que hasta. Le pide a Magna. Que por favor. Lo lleve hacia el pueblo de Rebeca. Para poder visitarla. Y como siempre. Noelle estaba de chismosa. Escuchando todo. Así que decidió seguirlos. Para ver qué es lo que hacía hasta. Esta desgraciada. Es más tóxica que Chernobyl. Por su parte. El siscón. Gasta todo su salario. En comprarle cosas a su hermanita. Pero el pendejo. Se va a llevar una sorpresa. Ya que resulta. Que la ciudad. En donde vive su hermanita. Es la misma. En la que vive Rebeca. Por lo que se encuentra. Al enano gritón. Jugando con su hermana. Pinche enano. Sacaste todos los boletos. Cuando el siscón. Está por mandar al otro mundo. A hasta. Su hermanita. Le pide que lo deje. Ya que este enano albino. Será su futuro esposo. Uff. Eso tuvo que doler. En ese momento. Una monja. Viene a buscar a la hermana del siscón. Que por cierto. Se llama Marie. Ya que esta chamaca. Vive al igual que hasta. En una iglesia. Rebeca aprovecha la oportunidad. Y decide invitar al gritón. A quedarse en su casa. A escuchar Netflix. Y aunque toda la noche. Fue divertida. Y con todos felices. Algo tenía que pasar. Y eso fue. El repentino cambio de actitud. De todos los niños. De la ciudad. Los cuales salían. De sus hogares. Hipnotizados. Dirigiéndose a una montaña. Hasta Inoelle. Que estuvo todo el día. Espiando lo que pasaba. Deciden ir a investigar. Que es lo que sucede. Ahí se encuentran. Con el siscón. Quien estaba a punto. De reventarle la madre. A la pobre monja. Por dejar que su hermana. Se vaya hipnotizada. En eso. Hasta lo interrumpe. Y el siscón. Recuerda que anteriormente. Le había entregado. Un espejo a su hermana. Gracias a eso. Puede detectar. El rastro de energía. Que ella deja. De esa forma. Hasta el siscón. Y la monjita. Que era una ex caballera mágica. Y la maestra de nada más. Y nada menos. Que fue Golion. Por otro lado. Noelle y Rebeca. Deben de pedir refuerzos. Y proteger la ciudad. Ya en la montaña. Donde fueron llevados. Los borregos. Conocemos. A uno de los causantes. De todo el caos. Este rubio de hielo. Tiene el deseo. De hacer amigos. Marie le recalca. Que esa no es la forma. De hacerlo. Así que el hijo de fruta. Se enoja. Y le rompe el hocico. Justo después de eso. Conocemos. A este gordo cuatro ojos. Que es el hermano. Del copito de nieve. Gracias a él. Nos enteramos. Que capturaron. A los chicos. Con el fin. De arrebatarles. Su poder mágico. Al ver que uno de los hermanos. De Rebeca. No poseía mucho poder. Deciden descartarlo. Como si fuera basura. Pero para su suerte. Del chamaco. Hasta y la monjita. Lo encontraron. Y lograron curar. Además de que hasta. Le dio su manto. De orden. Para que el chico. Tome valor. Por su parte. El siscón. Se había adelantado. Y para su suerte. Llegó justo cuando. Copito y gordito. Le iban a quitar. El poder mágico. A su preciada hermanita. Y aunque no puede salvarla. Ya que amenazan con matarla. Apareció el enano gritón. Como salvación. Y para más desgracia. Del siscón. Su hermana. Va directo. Hacia Asta. Olvidándose. Completamente. De él. Ahora sí. Asta y el siscón. Se enfrentan. A los dos pendejos. Y los derrotan. Re fácil. Demasiado fácil. Es por eso. Que en ese momento. Aparece la loca. Con lentes. Que anteriormente. Había capturado a Asta. Resulta que cupito de hielo. Y anteojos. Trabajaban para ella. Aunque nuestros jóvenes. Quieren hacerle frente. No logran rivalizar. Contra ella. Debido a su magia. En eso. La monjita. Osh. A su madre. Interfiere. Y logra hacerle frente. Con su magia de fuego. A la loca de lentes. Por eso. No le queda más remedio. Que inyectar al anteojitos. Con una aguja gigante. Que hace que este se transforme. En esa cosa. De barro gigante. El hijo de fruta del siscón. Ve que la cara. La cosa está jodida. Así que agarra a Marie. Y huye del lugar. ¿Dónde está tu honor basura? Resulta que el siscón. Y su hermana. Nacieron en una familia noble. Pero sus padres. Terminaron siendo asesinados. Por una familia. Que deseaba quedarse. Con toda la herencia. De la familia. De esa forma. También desheredó. A los jóvenes hermanos. Dejándolos en la calle. Sin nada. Por eso. El siscón. Tuvo que cuidar de su hermana. Y cometer todo tipo de delitos. Para que puedan sobrevivir. De esa forma. Tiene la idea. De que solo tiene que pelear. Para que Marie sobreviva. Pero la chamaca. No piensa igual que su hermano. Al decirle. Que el mayor logro. Que le reconoce. Es que se haya convertido. En un caballero mágico. Y ayude a otras personas. Esas palabras. Llegan obviamente. Hasta el corazón. Del siscón. Quien pega media vuelta. Y llega justo a tiempo. Para salvar a Asta. Y a la monjita. Uniendo fuerzas con Asta. El siscón. Libera su poder del espejo. Que lleva en sus ojos. Utilizando un nuevo hechizo. El cual le permite crear clones de Asta. Esto combinado con la espada antimagia del enano. Logran vencer al barro enorme. Y por lo consiguiente. A la loca de los lentes. Asta se pone a charlar con el cubito de hielo. Este último acepta su error. Y por lo tanto la condena que le caiga. Pero también acepta la propuesta del enano. Para ser amigos. Cuando salga de la prisión. Y todo podía ser muy feliz. Muy contento. Muy chido. Pero no. Ya que unas espadas de luz. Atraviesan a cubito de hielo. Y a los demás. El culpable es este mismísimo. Golshazumar. Que es el pibe de las arrastras. Quien fue a rescatar a la loca de los lentes. En ese momento. Antes de que Asta sea el siguiente en ser atacado. Es salvado por el otro Golshazumar. O sea Yami. Este fue avisado por Fuha. Cuando Noel pidió refuerzos a los caballeros mágicos. Y llegó con la ayuda de los portales de Finral. De esa forma. Inician los pinches madrazos. De los Golshazumar. Por lo que Asta observa para poder aprender de Yami. Mientras estos pelean. El Snoop Dogg Albino. Cuenta una historia. Sobre una aldea. Que reunía gente muy poderosa. Que había sido bendecida. Con un poder parecido a los divinos. Cuando el agente normal de esta historia. Se dio cuenta del poder. Que estos seres poderosos poseían. Entraron en pánico. Y decidieron atacarlos. Para que nunca corran peligro. Puf pobrecitos. Yami por su parte cuenta su historia. De como después de un naufragio. Llegó al reino Trébol. Fue discriminado y buleado. Por la gente de ese lugar. Pero luego de ponerse mamadísimo. A su puta madre. Ay que rico. Decidió devolverles todo el dolor. A través de sus santos puños. Yami al ver que Asta no entiende ni mergas. Decide explicarle como puede pelear. Y repeler los ataques del Snoop Dogg. Entonces le explica que debe de percibir el ki. Que posee el Rastas. Eh si. Como en Dragon Ball. Eso. Más o menos. Entonces como primera prueba. Le encarga pelear contra el subordinado del Rastas. Para sorpresa de Yami. El pendejo gritón. Logra percibir el ki del vejestorio. Sin tantas complicaciones. Como el viejo queda tirado en el piso. El Snoop Dogg al vino. Se re enoja. Y empieza a atacar como un desquiciado. A nuestros toros negros. Pero a Yami le vale madres. Y le mete una paliza importante. Que lo deja contra las cuerdas. Ante este problema. El pendejo de Rastas. No le queda de otra. Que copiarle la técnica a Vegeta. Y tirarles un Final Flash. A nuestros personajes. Pero en el Snoop Dogg. No se esperaba que el pendejo de los espejos. O sea el Siskon. Vuelva a la pelea. Luego de ser curado. Y ayudado por el cubito de hielo. Y la abuela ex caballera mágica. De esa forma. El Siskon. Le pone tremendo espejo. En el hocico al Rastas. Lo que hace que refleje su ataque. Y se lo coma enterito. Este cabrón aprendió de Meliodas. Pero. Como siempre pasa hasta ahora. No pueden estar siempre felices. Así que en ese momento. Aparecen estos tres hijos de fruta. Fana. Beto. Y Raya. Quienes son los más fuertes. Del a ojo de la noche blanca. Se dice. Que están a un nivel igual o superior. Que un capitán de orden. Aunque el Ghost. Es un mare de Yami. Estaba dispuesto. A enfrentarse a los tres. El solito. En ese momento. Aparecen estos tres capitanes. De orden. Para ayudarlo. Jack. Nozzle. Y la mamacita de Charlotte. Ah. Quien cabe destacar. Tiene sentimientos por Yami. Aunque igual. Que la pendeja de Noel. Nunca lo admite. Por su imagen pública. Y aunque ahora todo pintaba para ver. Una de las mejores peleas. De todo el maldito anime. El hijo de fruta de Snoop Dogg. Es acorralado otra vez. Por Asta y Yami. Por lo que el tercer ojo. Como se llama. El grupo de estos tres pendejos más fuertes. Deciden retirarse de la pelea. Al ver que el Rastas Blancas. Estaba a punto de usar su ataque más poderoso. El cual estaba reservado. Para el rey mago. Una vez finalizada la pelea. Nuestros muchachos. Vuelven a la ciudad. Sanos y salvos. Ahí juegan juntos. Y comen juntos. La pelirroja hermana mayor. Se da cuenta. Que no puede competir contra Noel. Por lo que decide. Dejarle el camino libre. No sin antes. Ser la primera persona. En darle un beso. A Asta. Aunque en el cachete. Así que no. No es para tanto. Por su lado. El rey mago sospecha. Que hay un impostor. Entre las filas del reino trébol. Por lo que decide. Interrogar a algunos integrantes. Del ojo de la noche blanca. Pero estos cabrones. Tienen un hechizo. Que les impide revelar secretos. Y si señores. Acá entra el enano gritón. Otra vez. Ya que Asta. Tiene el poder. De poder anular la magia. Con su espada. Así que es citado por el rey. Para darle un madrazo. A los pendejos hechizados. Aunque solo con un toque. Bastó. Para que los dos. Empiecen a soltar la verdad. Sobre quien es el maldito impostor. Acá estos pendejos. Revelan que el impostor. Es el hijo de fruta. Es el hijo de fruta. Del gordito capitán. De las orcas moradas. Y aunque en un principio. El hijo de fruta. Quiere escapar. Es detenido por el capitán más joven. Y por el enano gritón. Como siempre. Acá el rey mago. Anuncia. Que no se hará público. La traición del gordito. Para no alarmar a la gente. Pero eso no significa. Que no deben estar alertas. Ante otro impostor. Para acto seguido. Ver como los capitanes. Se retiran del lugar. Y se revela. Que uno de ellos. Estaba siendo suplantado. Por uno de los integrantes. Del tercer ojo. Quien fue el capitán reemplazado. Y como fue reemplazado. Son incógnitas. Que no se nos dice. En este capítulo. El rey mago. Cita a Asta y Yami. Para charlar. Sobre la tabla gigante. Y como esta. Puede reaccionar. Cuando las gemas. Restantes. Sean introducidas en ella. Por lo tanto. Les encarga. Que vayan por una de las gemas. La cual se encuentra. En el templo submarino. Antes de que el ojo. De la noche blanca. Lo consiga. De esa forma. Toda la orden. Es solicitada. Para la misión. Así que parten. Hacia la ciudad costera. En donde se encuentra. El templo submarino. Yami por su cuenta. Decide adelantarse. Ya que tenía que resolver. Algunos asuntos. Ya en la playa. Los integrantes. Tienen el día libre. Por lo que se divierten. Sin precauciones. Noel quiere impresionar. A Asta. Con su traje de baño. Que se compró. Con ayuda de Vanessa. Yami aparece. Para acabar con la diversión. Y comentar a su orden. Que deben de ingresar al templo. Dentro de una semana. Ya que una semana. Aparecerá la luna llena. Por lo tanto. El maná de la magia. De la zona. Se debilitará. Permitiéndoles aprovechar la ocasión. Y entrar al templo. Con menores precauciones. Para poder entrar. En primera instancia. Necesitan la ayuda. De la magia. Del hechizo. De burbujas de Noel. Aunque la pendeja. No cree poder lograrlo. Ya mi papucho rico. Cree en ella. Y le deja en claro. Que tiene una semana entera. Para poder perfeccionar el hechizo. Esa misma noche. Mientras los pendejos. Se entrenaban. Se encuentran con esta tipa. Que estaba cantando de chile. En la noche. Nuestros pendejos. Se hacen amigos de la tipa. Por lo que esta. Luego de descubrir. El problema de Noel. Para controlar su magia. Decide darle. Un par de consejos. Aunque estos consejos. No sirven de nada. Frustrada. Y sin saber. Como controlar su poder. Noel. Ve como Asta. Y el resto de sus compañeros. Están ahí. Para apoyarla. Por lo que logra. Dominar su hechizo. Para poder entrar al templo. Ahora si. La orden se embarca. En la misión. Apenas llegan. Se topan con una civilización entera. Quienes los recibieron. De manera amable. Y los guiaron. Hasta el sacerdote. De la ciudad. Este vejete. Decide que les otorgará la joya. Si logran vencerlo. En su juego. Por lo que toda la orden. A excepción de Yami. Son separados. Para poder pelear. Con los magos. Del equipo del viejo. Acá Noel. Se da cuenta. Que su rival. Es la misma tipa. Que le dio consejos antes. Pasa que esta pelirroja. Es nieta del sacerdote. Y ambos acordaron. Que si ganaban el combate. Y va a poder salir a la superficie. Y convertirse. En una. Idol. Y como nos tienen acostumbrados. En este anime. De pinche mielda. No podemos tener. Un solo momento feliz. Que ya aparece alguien. Para cagarlo todo. Y si señores. En este caso. Fue el leoncito. Bonshesumare. Parte del tercer ojo. Quien fue a ese lugar. Para reclamar la joya. Este pinche leoncito. Le da una paliza. Al hijo del sacerdote. Quien era el mago. Más fuerte de su equipo. Para el colmo. De nuestros muchachos. Yami fue encerrado. Junto al sacerdote. En ese lugar. Con magia especial. Por lo que no puede ayudar. En la batalla. Así que el leoncito. Bonshesumare. Va por su próximo objetivo. Quienes son Magna y Luke. Aunque estos dos pendejos. Pelearon en conjunto. Y de buena manera. No lograron hacerle. Ni cosquillas al leoncito. Por lo que fueron derrotados. Fácilmente. Los siguientes en la lista. Son Asta. Y el otro nieto del sacerdote. Quien por cierto. Baila muy bien. Y va en conjunto. Con la tipa que canta. Estos obviamente. No logran hacerle nada al león. Por lo que son rescatados por Noel. Y la cantante. Cuando los dos nietos. Deciden atacar en conjunto. Son contrarrestados. Por el leoncito. Haciendo que el bailarín. Pierda la pierna. Y la cantante la voz. Noel. Al ver dicha escena. Se desata de furia. Atacando al integrante. Del tercer ojo. Logrando arrancarle. La mitad de su brazo. Aunque el león. Utiliza el poder de la nostalgia. Y logra recomponerse. Como si nada hubiera pasado. Hasta no da todo por perdido. Y gracias a que la cantante. Logró curarlo. Con lo último de voz que le quedaba. Decidió volverse a enfrentar a Leona. Estos tres. Atacando en conjunto. Con los portales de Finral. Y la magia de hilos de Vanessa. Logran poner en aprietos a Leoncito. Este empieza a adivinar. El patrón de ataques. De los jóvenes. Por lo que le da una paliza. Hasta. Cuando todo parecía perdido. Otra vez. Llame. Presiona a su orden. Para que logren romper sus límites. Sin importar lo que pase. Y con ayuda del ciscón. Y la cocinera. Esta quien carajos es. Así esta señora. Es la verdadera forma del gordito. Que daba miedo. De verdad. Yo ya no entiendo nada. Logran acertarle un golpe. En la fuente de energía mayor. Que poseía el león. De esa forma. Le disminúen su poder mágico. Y ahora si. Hasta en un estado comparable. Al de un demonio. Dicho por el mismo leoncito. Logra darle el último golpe. Para poder derrotarlo. Ah si. Como me gustaría decir. Que es el último golpe. Pero como sabemos. Que es Black Clover. El leoncito. Con Shazumare. Vuelve a levantarse. Pero ahora más mamalón. Que antes. Y como las matemáticas. Son básicas mijo. Tuvo que aparecer otro. Con Shazumare. Para anular al león. Llame todo encabronado. Luego de escapar. De esa prisión de magia especial. De un solo chingadaso. Logra cortarle. El cuerpito. Al pobre leoncito. Ahora si. De una vez por todas. Acabando con él. Oye. ¿No te gustaría gozar. De los beneficios. Que te brinda. Este humilde canal. Elegir el siguiente resumen. Ser saludado. En todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas. Que no te unes. A los miembros. Podrás hacerlo. Picando al botoncito azul. De aquí abajo. Tenemos precios. Para todos los bolsillos. Muchas gracias. Por tu apoyo. Toma tres galletitas. Ya con el problema resuelto. El pajarito nero. Amigo de Asta. Aparece con la gema. Que la orden buscaba. Este pajarito. Es otro juguense. Sumare. Que ya me está haciendo dudar de él. Es muy sospechoso. Por lo que nuestro grupito. Se marcha de la ciudad. A submarina. Con Asta. Y sus brazos. Fracturados. Aunque técnicamente. Serían maldecidos. Ya que durante la pelea. El leoncito. Le tiró una maldición. Para que no pueda usarlos. Nunca más. Ellos son ovacionados. Por toda la gente. Siendo esta la primera vez. Que les sucede. Y aunque todo era felicidad. Como siempre. Algo tiene que pasar. En esta ocasión. Mientras le daban su reporte. De la misión al rey mago. Son avisados. De que otra vez. El reino del diamante. Estaba decidido. En atacar. Al reino trébol. Pero en esta ocasión. A la ciudad fronteriza. Más importante. Por lo que el rey mago. Debe de quedarse en la capital. Para defenderla. En caso de que todo sea una trampa. Así que por ello. Manda a Yami. Y su orden. Para que se encargue de la ciudad. Pero esto. Amigo mío. Es material. Para una segunda temporada. Uff. Pasaron miles de situaciones. Bien épicas. Hijos de su fruta madre. Y encima. Se viene otra guerra más. Esto se pondrá el triple. De bueno cabrones. Si quieres que resuma. La siguiente temporada. Este video. Tiene que llegar. A los 20 mil me gustas. Y 2 mil comentarios. Y por favor. Sígueme en Instagram. Dale me gusta. Comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube. Recomiende este video. Que tengas un espléndido día. Y hasta la próxima.